Hay gente que para ganar tu voto es capaz de hacer cualquier cosa, hasta de hacer el juego sucio. Hasta son capaces de decir que la erupción del volcán de San Miguel es culpa del FMLN. Todos sabemos quién quiere hacer el juego sucio y sabemos quién quiere ir hacia adelante. Hablan de inseguridad. 20 años tuvieron. ¿Cuál es su plan? ¿Cuál es la propuesta de ellos?